Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft. Vamos a por Torgas, vamos a ir a probar unas cositas de Torgas, porque hay telita con esto. Pero antes de comenzar, como siempre, si os gusta este tipo de vídeo, si queréis apoyar al canal, como siempre, un buen like ahí. Me vendría muy bien compartir el vídeo si os ha gustado y queréis que vuestros colegas lo vean. Y, sobre todo, muchísimas gracias, me vendría muy bien una suscripción más para el canal. Y que seáis bienvenidos a este canal de los chamanes y de World of Warcraft. Dicho esto, vamos a empezar con Torgas, porque hay cositas que ver. Por cierto, esta semana ha habido un pequeño nerf, o bastante nerf, ahora lo veremos, en cuanto a la dificultad dentro de Torgas. Ya sabéis que la semana pasada hicimos las más seis, la semana pasada en el ala o en la cámara que nos tocara. Y esta semana, pues bueno, parece que mucha gente se estaba quejando de la dificultad. Y parece que la han bajado. Nosotros la semana pasada lo hicimos con 160 y algo de item level, la capa 6. Hoy vamos a probar esta capa, la capa 7, ya sabéis que tenemos que hacer la 7 y la 8, en la siguiente podemos hacer la 8. Y vamos a ver si se nota mucho la bajada de dificultad que tanto se está criticando en ello. Así que, quería hacer esto con un poquito más de equipo, pero visto que han metido un pequeño nerfeo, me voy a tirar a la piscina y vamos a probarla. Así que, cámaras fracturadas, capa número 7, let's go. Como siempre, en solitario, se va a mejorar, let's go. Vamos al día, a ver si se nota verdaderamente. Además, en la capa 6, el vídeo está subido. Y encima, fue una hora y media en vídeo. O sea, una bestialidad de tiempo con esto. Bueno, empezamos. Cada objeto amistoso sanado por cosecha en cadena te recibe automáticamente la aplicación de media pipa. No. Cada beneficio de invoca tormenta es que consumas perfecto. Esta gente, o sea, nosotros no utilizamos sanación en cadena ni cosas de estas, ¿vale? Así que... Me da igual. ¿Me puedo tirar para adelante? O sea... Yo creo que esto, la semana pasada, me estoy tirando un poquito a la piscina. Un segundo, gente. Pues, hombre, la semana pasada yo creo que hubiéramos muerto, ¿eh? Me he tirado a la piscina con esto. Me he tirado un poquito a la piscina con esto, pero... De momento, dificultad poquita, ¿eh? Ahí viene un elite. Vamos a probar si verdaderamente pegué mucho. Sí se nota, ¿eh? Cierto... Cierto relajación. No pegan tantísimo. ¿Os acordáis del anterior, en los seis? En la capa seis de la anterior ala. Un ala seis. No cuesta tanto, ¿eh? ¿En serio? Primero pre-critico, ¿qué es eso? 10% de movimiento. Está por debajo, 50% de salud. Si dice sanación. Supervivencia, gente. Yo lo sigo diciendo. Chaman mejora, aquí, supervivencia. Sabéis que los que sois tan mejora, sabéis que fallamos mucho en supervivencia, gente. Y si ponemos eso, ponemos lo de que el tótem de sanación cura el doble. O sea, que cura el 100% más. Es una bestialidad, ¿eh? Bestialidad lo que podemos llegar a hacer con... De supervivencia, me refiero. Y eso... A la larga se nos da muchísimo. Principalmente porque si estáis muertos no podemos hacer depresa. Es una gilipolle en sí. Es una gilipolle decirlo, pero es que es cierto. Es que es cierto. Estoy alejando por el tema de la fractura de los huesos porque esto es un coñazo. Parece una gilipolle, pero te pegan muchísimo, ¿eh? O ese de guf. Vale. Perfecto, pero ahí no se puede hacer nada. Seguimos para adelante. Ahí tenemos la salida ya. Vale. Primero a él. Perfecto. Y ahora ya, los esqueletillos. Me acuerdo antes que los esqueletos cuando te pegaban salía el de buff. Ahora es con esto. Voy a probar, gente. Sí, ahora es con eso. Ahora es con el buff. Antes cuando te pegaban te salía el de buff este que te reducía la armadura. Ahora no. Ahora es el... Si te comes el área. Mucho más sencillo. ¿Quién es este? Primero. Primero. Perfecto. Y esto, estamos al principio con una mierda de poderes. No me puedo imaginar esto con un buffado. Liberar el dragador. A los hombres descalcederos llevaron a tu camarada verde a lo alto de la torre. Si mal la costaría. ¡Oh! ¡Azran, gente! ¡Mierda! Los... Oh, no lo he leído. Espero que podéis pararlo. Porque esto es interesante. Los hombres descalcederos se llevaron a tu camarada verde a lo alto de la torre. Sí. Cosa mala. Te contaría algo más si pudiera. Pero este sitio es un auténtico laberinto. ¡Oh! La verdad es que... Bueno. O sea que sí. Ya tenemos una información de Thral, gente. Una información de Thral, ¿verdad? Porque la misión de... Míralo. Encuentra el testigo. De Thral, gente. O sea, tendríamos que liberar a Thral en la siguiente. ¡Oh, qué bueno, tío! Quiero liberar a Thral ya. Vale, vale, vale. Esto no tiene que ver con Torgas en sí. Me refiero en cuanto a mecánica. Pero sí en cuanto a la historia. Es importante. Muevete ya, ¿no? Vamos para acá, a ver lo que nos encontramos por aquí. Es que no veo nada, tío. No veo dificultad, ¿eh? No veo dificultad para ser una capa 7, ¿eh? Oh, esto es lo que digo, ¿eh? Cantidad de sanación de totem, corriente de sanación, 100%. Eso es una bestialidad. Tu velocidad de movimiento aumenta 60% de contra de cerca. Mientras cambias atrás, estás activo y tienes un 25% de la probabilidad de resistir los hechitos. Supervivencia, gente. Supervivencia. Supervivencia. Vale, esto tenemos así, perfecto. Pues ya tenemos más poderes. Lo bueno es que ahora con lobito vamos un poquito más rápido, o sea que, perfecto. Lo bueno, aquí hay gente. Una elite, ¿eh? Un élite En el otro estaríamos más que muertos La semana pasada con esto estaríamos más que muertos Pensando que tenemos que hacer Vamos, pongo estos de sanción Gente, mira, he puesto estos de sanción No me voy a curar, eh Me la juego y no me voy a curar Mirad como cura, eh, mirad como cura El totem El bestial, y solamente tengo un puntito puesto en este talento Imaginaos cuando tengamos dos o tres Es increíblemente bueno, de verdad Es increíblemente bueno Otra Stygia Perfecto Venga, ya podemos subir Ven para acá Vamos Totem de sanación Me acuerdo por si acaso Para ayudar un poquito al totem Y mantenerme bien Fijaos, eh Siempre hay que sanarse Cuando estés por debajo del 50% ¿Por qué? Porque tenemos el buffo ese Que aumenta también la sanación Por debajo del 50% ¿Vale? No gastéis La sanación Fuera Mirad, mirad ahora ¿Veis? Voy a hacer el crítico ¿Veis lo bueno que es eso? Activa el talento Aluvión tormentoso Nunca me acuerdo de los talentos, gente Aluvión tormentoso Aluvión tormentoso lo tenemos Mano caliente Bueno Obtienes una amenidad Todos daños Efectos dañinos De hacer elegir este objeto Da igual Se da por completo Cuando tú por debajo Este efecto Solo te puedes activar Más de una vez Es por planta Esto es un salvaculo, gente Voy a coger Por si acaso, eh Se nota el nerfeo Pero Por si acaso No voy a hacer Que me pase de listo Y esto es un salvaculo O sea, es el nivel 5 O sea, tenemos 6 vidas Tenemos 6 vidas Cada vez Por primera vez en planta, eh Un salvaculo Bastante importante ¿Que soy un cagazas? Eh, sí En general que me he cogido al otro También En el caso Como antiguamente era Que cuando nos pegaban Cuando nos pegaban Los esqueletos Que nos bajaban la armadura No hubiera hecho esto, ¿vale? Pero es que ni por asombia Y más Que también tengo El hechizo este Mira, me he puesto la sensación Mira como me curo, tío Es bestial Y encima de forma pasiva Y más de forma pasiva Es que es muy fuerte Tengo un poder Meta sería un 3% Grandioso Metamos a otro Cuando atacas a una nueva criatura A aceptar Los objetos salen a hacer El totem corriente de sanación O cierre Curamos más Con el totem corriente de sanación Y encima recibimos Un 25% menos de daño Durante 10 segundos 25% menos de daño Da igual que sea mágico O físico Bestial Supervivencia, gente Supervivencia Lo tengo muy claro Supervivencia What the fuck Un poco más Y me revienta Un poco el totem Totem Me curo Y ya Ya funciona Y a partir de aquí Yo creo que ya podemos empezar A optar ya por Por Talento Y habilidades De daño Potenciar un poquito más ya El daño Ahora sí que Si podríamos Completamente Si nos salen Claro Que eso es nuestro Lo que querríamos Pero si nos salen Estamos jodidos Mientras te por debajo De 50% Solo Y si haces Un 50% más Ya tenemos Un 100% Nos vamos a levantar Es un instant Un instant levantamiento Gente Me curo Me curo Me curo Arriba Aquí tampoco tenemos Nada Vale Sanación Fijaos Nos hemos curado Prácticamente El 75% De nuestra vida De un solo crítico Ahí tenemos ya al final Segue al respecto Vamos Me está un poquito pendiente Pero vamos Que no No tiene nada que ver Es que la semana pasada Era bestial Esto me recuerda Pues a unas 4 O pues así Que podemos ir Un poquito más A lo loco Sin pensar las cosas Ni nada Así se nota el deseo Así se nota Es que usted me ha pegado ahí Eh Me ha pegado ahí Un guantazo importante Los fortales Tienen una probabilidad Muy alta De sanarte A ti mismo Un 50% De tu salud Provoca que las ratas De la force Desploten a morir Nada Maleficio ahora Pues nada Más supervivencia Gente Es lo que hemos dicho Antes ¿No? Vamos a votar Un poquito Por el daño Bueno Pues si no te salen Cosas de daño Te tocan la nariz What the fuck Que me lo he esquivado Y todo No he visto lo del suelo Venga Y es el moco Esta vez El moco Es el que te quitaba El que te quitaba El La armadura ¿No? Ahora si No me acuerdo bien ya Mientras estés por debajo También obtienes Ascensión Buah Chaval Buah Chaval Buah Chaval Ascensión No lo puedo creer Bueno Tenemos aquí Choque de descarga Atrapa a las ratas Esto me da exactamente igual Deño de descarga de lampos Y ganar lampos Un 50% más Me viene muy bien Efecto de choque Nada Cantidad de totem En instalación Un 100% más Fijaos Aumenta el crítico En instalación Un 6% Vale Esto me interesa Que es daño Y ahora Esto me interesa Me interesa más esto Gente Seguimos Nada más Pues venga Piso número 4 Pero lo del BL es bestial Lo del BL es bestial Pero todo para el boss Va a venir muy bien Otro poder Lo que si me estoy yendo Es que están dando Muchísimos poderes Y ahora pasa No me dieron tanto Cantidades al 100% Ya es un 300% El totem Yo creo De supervivencia Ya Vamos bien ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a probarlo Gente Tote No me voy a curar ¿Eh? Guau Guau Chaval Qué guapo Qué guapo Otro poder Otro poder más Reciben 4 segundos 8 segundos Antes eran 3 Ahora en 4 También lo han tocado Antiguamente La semana pasada Era cada 4-3 segundos La reducción Qué guapo Muy bueno Vamos Vamos Es que me puedo poner aquí perfectamente, gente. Con el totem me puedo ir a donde quiera. Y el totem tiene muy poco tiempo de utilización, gente. Es que tiene muy poquitito de tiempo. Me puedo ir donde yo quiera. Buah, qué gustazo, tío. Me pongo otra vez. Nos hacen también menos daño. No hace falta curarme. No hace falta curarme. Y el bestial. Vale. Qué bueno, tío. Venga. Venga. Altaz, eso es lo que tengo que cortarle. Ese tío. Todo esto, perfecto. Esto lo podemos abrir, ¿no? Yo no sé cómo lo abro. Elementos tiene, tiene, tiene el terremoto asociado. Y en el terremoto de mi un 5%. Vamos a poner el terremoto, gente. Me ha cagado un poquito más de daño cuando lo saquemos en el boss, ¿eh? Cuidarnos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen tanto daño aquí? Tiene otro poder más, ¿eh? Vale, tu daño crítico es sanación aumenta un 30% pero tu daño es cacha y la sanación que realizas se reduce un 75%? Ni de coña. Vale. ¿Está claro? Venga. Al lío. Es que llevamos 23 minutos y estamos en la capa en C-SubWars. Vamos muy buena velocidad, ¿eh? Y lo comparo con la semana pasada, vuelvo a repetir. Y lo comparamos con la semana pasada. Y lo comparo con la semana pasada, vuelvo a repetir. Vamos. Es que estoy súper tranquilo con el totem, tío. Súper tranquilo con el totem. ¿Cuántos tenemos de esto ya? 11. 12% de gira. No es decir nada, papá. Ahí tenemos la salida ya. ¿Vale? Muy sencillo Venga ya, venga ya, hombre Lo que sí es que tenemos Mucho menos Moneda Torgas Que la semana pasada No sé si me estoy dando cuenta Y estoy encima jugando con una cosa menos, tío Es esto Así me pasa Choque, cachas, bruces Nada Te vuelves capaz de Que te las miras llevan El animal que se queda Te vuelves capaz de ver Que animal, ¿no? Pues esto mismo, gente Lo vamos a poner ahí Para agradecer un poquito más el daño Pero ya está Capa 5 Piso 5 Planta 5 Vale, gente Última antes del boss Que creo que será más largo 27 minutos, gente Es que comparación Matamos mucho más rápido Han tocado mucho también la vida ¿Eh? La vida No No Se me ha desmadrado. Se me ha desmadrado un poquito, pero fijaos, eh. Esto no se me ha desmadrado, no podría hacerlo ni por asom. Venga, muérete, vale. Pero fijaos que no hemos limpiado la sala entera, eh. Ojo, eh. Ojo que caía. Por el corte. Tenía puesto el tote. Fallo mío, fallo completamente mío. Pero bueno. Una muerte tonta porque no hemos liado par de aquí, eh. Ando por otra cosa. Vamos a meter la velocidad a otra velocidad, vale. Y esto, vamos a meter la mestrina a otra vez. Vale. Esto ha sido un fallo mío, gente. No ha sido otra cosa, eh. Ha sido un fallo mío completamente. Veis, uno a uno, no pasa nada. Pero me he liado, me he liado. He dolido aquí toda la sala. Me voy a morir ya. No, 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 no. Han metido bastante caña aquí, eh. He hecho no toda cierta subida. Tengo que ver lo que es eso, el debuff de esta semana. O de esta parte de la torre. Porque esto que es, está en la situación de combate también. Y esto es, sacada de edad, reglamentos, velocidad reducida, salida reducida en 5%, vale. Tercera, segundo mejor dicho. Vamos a atorarlo con tranquilidad, que no quiero liar la corda. Ahí está la salida ya, eh, gente. Está en la salida ya. Llevamos que 31 minutos, gente. Pues ya miras, hora y media nos tiramos en la planta anterior, eh. La número 6. La semana pasada, hora y media. Y llevamos todos prácticamente los hechizos de, no de daño, eh, sino de supervivencia. Ahí quedamos. Aquí tenemos que ir. A ver. Con frescete. Buah, chaval. Aquí sí lo podemos liar, yo creo, eh. Aquí sí se puede liar. Aquí se hubiera liado la semana pasada con el... Ya le digo lo de los esqueletos, sino... A ver, más paciente, comillas. Aquí, vamos a coger esto. Vamos. 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 ¿Qué? Bien. Cae, 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 cae. Venga, vamos, rápido. Supuestamente, espero que esto no sea troll. No. Pues, ¿sabes que ha tenido la probabilidad de dispersar una descarga de energía? Aumenta 25%. No. No. Daño. Ha creado daño, gente. Perfecto. Tenemos que, ya. Tenemos también el 17%. Vamos al final... El cofre entiendo que será aquel. Perfecto. Y ahora podemos abrir el cofre este Tu primera ansiedad de sangre es piso Nos provocó un poco de efectos a la grávida Y se aplicará aunque esté esta Es esto Perfecto, let's go gente Necesito acercarte Vamos Vale, ya con esto terminamos, gente Y a por el boss final Bueno, quiero probar esa ascensión, gente Con la ansiedad de sangre, por favor Que me salgan el buffo ese de De que la ansiedad de sangre dure 10 segundos más, tío Va a ser una locura, eh 40 segundos de ascensión Que es lo que dura el BL, eh Es que va a ser increíble Va a ser increíble Espíritu del lobo Espíritu del lobo, que es este No lo quiero Ninguno de estos dos Bueno, la descarga a lo mejor me viene bien Pero bueno Duración de cambio de estado dura 10 segundos Eso está bien Cada totem activo mete en 5% Tu daño y tu exención Está claro A por el boss Por cierto, yo digo 458 en la anterior Torre eran 600 y algo Creo recordar que llegamos una vez, eh Lo pudimos comprar todo Todo Aquí tenemos la bossa ¿Esto qué es? ¿Me aleficio? Nada Ansia de sangre Otorga un 15% más Sexta de velocidad Tiempo de utilización de corte 4 segundos La duración de cambio astral 10 segundos Aumenta máximo tu solo un 15% Y aumenta tu maestría un 3% Vale Esto, fuera El beneficio ahora inflige daño a la sombra Cada vez que... Esto no es tontería Ansia de sangre Otorga un 15% más de severidad Bestia Esto, bueno Esto también me gusta Para aguantar Esto también me gusta Y ya nos queda Ansia de sangre Aumenta más de 100% Venga, vamos a coger eso todavía Ya no puedo coger nada más Bueno Let's go, gente Vamos a darle A darle A darle Y let's go A darle Bueno, no puedo, eh. Bueno, no puedo, eh. Oh, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, gente, sí puedo. Tío, pues me ha costado, eh. Pensaba que me iba a costar menos, gente. Pero me ha costado. Bueno, pues ya está hecho, gente. Capa 6, digo, capa 6. Hemos hecho capa 6, hemos dicho. Hemos dicho capa 6, ¿verdad? Pero no, es capa 7, gente. Capa 7 hecha de cámaras de fracturas. Así que vamos en el siguiente gameplay. Iremos directamente a por la capa número 8. ¿Vale? Y en el siguiente de Torgas, iremos directamente a la parte alta, la 8. Así que nada, gente. Espero que os guste mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.